Buenas, en este vídeo vamos a ver cómo estructurar nuestros test funcionales en base a nuestros datos, el uso de los mismos y la recolección de estos datos mediante JMIT. Mi nombre es José Manuel Moreno y actualmente soy responsable de calidad en mi empresa. Aquí os dejo mi Linkedin por si queréis contactar. Vamos a ir directamente a un test que tengo creado, que es básicamente una API sencillita, una API red, en la cual le pasamos estos dos parámetros que son el email y la password y nos la apuntamos a esta dirección con el protocolo HTTPS. Vamos a comprobar que nuestro test funciona correctamente. Es un API que funciona con datos moqueados, por lo cual sólo vamos a poder probar como dato real, como dato bueno, estos que tenemos aquí. Pero bueno, vemos que nos ha contestado el API con un 200 ok y nos ha devuelto estos dos datos, un ID del jugador y un toque. En este vídeo lo que quiero daros es la forma de cómo, primeramente cómo estructurar vuestros test. Ya que si lo que queréis es utilizar esta herramienta como una herramienta para hacer testing funcional y vais a tener por ejemplo aquí una regresión bastante grande mediante fragmentos de test, lo ideal es no tener los datos mapeados como por ejemplo tenemos aquí, con el nombre del servidor o las diferentes rutas o incluso los nombres de los parámetros, sino que deberíamos de tener una variable mediante la cual tocando la sola en un sitio nos permita modificar todos nuestros test y que si cambia este nombre del servidor por ejemplo el día de mañana pues tengamos que ir test por test tocándolo y se nos haga bastante incómodo y bastante largo. Con lo cual lo que vamos a añadir en nuestro test plan va a ser un elemento de configuración que son las variables definidas por el usuario y en estas variables definidas por el usuario vamos a añadir por ejemplo el host una vez que tenemos definida aquí nuestra variable para usarla es tan sencillo como lo siguiente símbolo de dólar, abres llave y pones tu variable es de la forma en la que jmeter usa las variables que es la segunda cosa que se quería explicar en este vídeo hacemos lo mismo con el protocolo guardamos y vamos a ejecutar a ver si es verdad que está llamando a la misma dirección nos devuelve los mismos datos el protocolo HTTPS y está llamando al mismo sitio por último vamos a ver como con estos datos vamos a poder seguir con nuestros test por ejemplo es muy habitual tener un API que te devuelve un token y que para todas las funcionalidades que nos va a ofrecer después tengamos que usar este token en nuestra llamada vamos a configurarlo de una manera sencilla ya digo al tratarse de una API de prueba nos va a permitir enviar el parámetro y no nos va a dar error ninguno así que vamos a ver de qué forma podemos usar este parámetro pues bueno bastante sencillo nos venimos a nuestra petición y en post procesadores lo que hacemos es un JSON extractor ya que lo estamos tratando con este tipo de datos ya lo tenía por aquí hecho y lo que vamos a poner es el path del JSON que en este caso es token y como queremos llamarlo nosotros en este caso lo vamos a poner de la misma forma de esta forma vamos a extraer esta variable y la vamos a poder usar con este nombre como la usamos como hemos explicado antes se pone una coma abrimos llave y cerramos y le enviamos este parámetro se me ha olvidado una cosita lo más importante vamos a probarlo y como vemos se me ha olvidado quitar las comillas que es muy habitual cuando usas datos que no viene mapeado quitamos dichas comillas y perdón lo que vamos a hacer es añadir que aquí sí que no había hecho lo vamos a duplicar porque lo que queremos es mediante esta petición usarlo en esta otra con lo cual aquí no tiene sentido esto y lo vamos a añadir en esta de aquí vamos a ver si termina la ejecución y comprobamos que datos han enviado como comprobáis nos da error un error para requer y vuelvo a decir que las comillas sí que iban aquí se trata de una cadena nos tratamos no lo hemos tratado como un entero al recibir este dato si veis viene entrecomillado así que lo usamos entre comillas y vemos que estamos enviando el mismo dato que estamos recogiendo de aquí hasta aquí este vídeo sobre el testing funcional de API mediante J-Meter espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre J-Meter y el testing funcional de API haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars y accede ahora al curso en Open Webinars la ь